Estamos con Mario Experto en marcha. ¿Qué te parece la medalla de Melange López? ¿Cómo la valoras? Pues hombre, hay que valorarla como una medalla de bronce mundial, pues que obviamente cuesta mucho y bueno, pues refrenda su quinto puesto olímpico del año pasado y bueno, pues pone como mejor marchador nacional en estos momentos, en lo que a la categoría más joven se refiere. ¿El resto de españoles qué tal? Bueno, muy bien Álvaro Martín, porque hay que recordar que es junior. Este año ha mejorado el récord de España de la categoría, además de haber sido bronce en el mundial junior. Aquí venía pues a hacerlo aceptablemente y creo que... ¡Gracias!